Bienvenidos a una nueva Tertulia de Vida. Y es un enorme placer recibir a Mariano del Richeto. Siempre decimos, primero, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar acá. Qué lindo, qué lindo. Viste que hay como fórmulas de salud. Te dicen, ¿cómo estás? Y uno tiene que decir bien. Pero ahora viene la pregunta, en serio, ¿cómo estás? Estoy muy ocupada. Por momentos muy cansada también. Pero muy contenta con lo que estoy haciendo. La verdad que este cambio de rol dentro del ballet y en el sodre me ha sentado bien. Me gusta mucho, encontré como otra pasión. Pero nada, volviendo a tu pregunta, estresada también. Hay mucha cosa, pero contenta. La verdad no me puedo quejar. Decimos frecuentemente que en este ciclo no es necesario presentar a las personas porque todos conocemos a Mariano del Richeto. Y además la producción ha tenido el gran acierto de traer a gente a la que la gente también quiere mucho. Y vos sos muy, muy querida. ¿Lo sentís en el día a día? Sí, 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 lo siento. Hay un cariño muy grande, mucho respeto también, que eso es bien importante, ¿no? El respeto. Entonces, eso lo siento. Sí, yo creo que a veces me lo preguntan y creo que va un poco, yo me siento que soy una persona tangible. Creo que eso es lo que comparto con la gente y lo que la gente puede sentir de mí también. Qué lindo eso porque, claro, tu disciplina, tu formación te transformó en algo casi etérico. Sí, puede ser, puede ser. Era como inasible, era esa, como casi que una figura de una historia, ¿no? Fue hermosísimo lo que demostraste, lo que manifestaste a través de tu disciplina. Y empleo este término de la disciplina. ¿Te dejó la marquita esa clásica? Te preguntan siempre, pero lo alés arriba, ¿te dejó algo? Sí, a ver, nosotros, el bailarín comienza la carrera primero sin saber que va a terminar de repente por un lado profesional, ¿no? Cuando vos empezás de muy chiquitito. Casi por un mandato oficial. Y de repente, sobre todo si sos niña, y bueno, lo que comienza siendo un hobby, una cosa que es muy entretenida, se puede transformar en un camino profesional. Entonces, quiere decir que los que nos dedicamos a esto, elegimos esta carrera desde una edad muy temprana. Y sí, claro, que implica mucha disciplina, horario. ¿Y de aquella niñez disciplinada, qué recuerdos tenés? Los mejores. Qué bueno. ¿Dónde fue esa niñez? ¿Dónde la transita? Yo nací acá en Montevideo, mi padre era de afuera. Entonces nos fuimos a vivir afuera, al campo. Y cuando ya yo empezaba la edad escolar, digamos, nos vinimos para Montevideo. Pero todas mis vacaciones fueron siempre afuera, en el medio del campo, la naturaleza. ¿En qué lugar? En Durazno. No, en el centro centro. Puntas, Puntas de Herrera. Puntas de Herrera, mirá. Bueno, hoy, simplemente como dato, ustedes lo conocen, es directora artística del Balé Nacional del Sodre. También el propio Balé ha evolucionado. Y a veces decís, ¿debe o no ser popular? ¿Debe seguir siendo para quienes realmente lo entienden, lo comprenden, lo interpretan? ¿O debe ser amplio? Yo pienso que tiene que ser amplio. Sí, amplio. No... La danza, yo no considero que se deba entender. Se tiene que sentir. Se tiene que mover. Sí. Para... Yo creo que las artes escénicas tienen ese objetivo, ¿no? Mover a la gente, emocionar, hacer reír, alegrar, divertir, pensar, entretener. Podrías seguir nombrando, ¿no? Creo que hay como una idea errónea, todavía existe esa idea errónea, que el ballet es sumamente elitista y que se debe entender y se le debe encontrar un significado. Para mí el significado es el cómo tú te vas de la sala, del teatro, después de haber visto una obra. El ballet tiene también lo que decíamos, ¿no? Esa cuestión etérea de ver a esas personas allí casi volando, ¿no? Como... Irreal. Claro, manifestando casi un sueño allí en el escenario. Mucha dulzura. A veces me parece que hay como dejos de melancolía, como... En la danza clásica, los ballets clásicos casi siempre son un drama. Claro. ¿No? Siempre hay una cosa que sucede y que rompe la historia. Para terminar en un final feliz, la mayoría de las veces, no siempre, pero... O con esa idea de final feliz y de amor eterno. Pero sí, sí. Y hay una cosa como de perfección, que es lo que la gente ve, que no se asemeja a lo que el bailarín vive al estar en el escenario muchas veces. Cuéntame eso un poquito. Y bueno, porque detrás de todo eso, lo que la gente ve es ese cuento, esa cosa que me parece tan fácil. Pero durante esa preparación hay tanto esfuerzo, hay tanto sacrificio, está esa búsqueda de la perfección que es inexistente. El enfrentarte, el enfrentarte con el espejo todos los días, el ser muy crítico. Yo creo que no he conocido bailarín que no sea crítico y criticón de sí mismo. Claro, claro. Me contaba el otro día, me pasó que me hicieron una entrevista y pusieron un video mío al principio, hicieron como una introducción. Y yo nunca me miré durante mi carrera. No me gustaba mirarme porque siempre lo que veía era como equivocado. Y sin embargo, esta fue como la primera vez, y lo conté en ese momento, la primera vez que me vi con cariño, con amor, y dije, no estaba tan mal, ¿no? No estaba tan mal. El bailarín es muy crítico. Voy a hacer una pausa, luego te voy a preguntar, porque siempre se te nota tan dulce, tan amable, pero ves, tenés como... Hay otro lado. Hay otro lado, hay otro lado. Ahora nos vamos a la pausa. Ahora nos vamos a empezar, luego de la pausa. Aquí en esta estertulidad. Vamos a empezar.